Bueno, me encuentro aquí en Hollywood Moon, me siento como si estuviese en una máquina porque he dado vueltas como senté, ok, estoy tratando de conseguir una cosa que me hace falta y fui a Vespa ahí a buscar una página transparente, otras transparency pages para enviar unas imágenes en negro, pero no las teníamos, así que voy a ver si aquí en Hobby Lobby de casualidad las tienen y que mejor, venga, que estoy aquí en el mundo para aprovechar y a ver si la consigo así que veremos a ver si tengo suerte para mí quitarme la caja, ¿qué pasa eso?